Música ¿Qué pasa chavales? Empezamos con los plantoncitos para acabar de plantar el huerto que aún nos quedan unos 50 árboles hemos montado mesa supletoria que no nos cabía ya todo ni en el suelo hemos estado limpiando, adecentando algunas cosas ya trabajando y vamos a empezar a enseñar venga, lo primero es un haya un haya silbática, un haya de dos troncos bastante vieja un maceta ya los troncos están bien bien fusionados, realmente no sé si es un doble tronco o son dos plantadas juntas el árbol tiene un estilo bastante abullinado, es bastante recto tendrá cerca del metro de altura se ha roto la maceta así que nos toca un cambio prontito otra haya, en este caso una crenata, una haya japonesa hay que desmocharla ya no sé si desmocharla o aprovechar para acodarla porque con lo difícil que es conseguir hayas, pues pues bueno a ver si consigo enseñaros esto tiene unos 40 de base 30 y muchos la conicidad es muy buena las ramas están muy bien situadas y apenas tiene heridas incluso la la trasera, la que tenemos aquí no es demasiado grande me parece un árbol muy muy bueno y por eso ha venido un poco para empezar a formarla llevarla a un nivel más alto y sacar una buena pieza esto es un Carpinus orientalis es un un árbol también súper potente fijaos 22 pues tendrá unos 30 y muchos 40 centímetros de base la corteza tan característica de la especie la hojita pequeña tan chula igual lo saco de aquí lo meto en una maceta ovalada de réples porque está brotando un poco desparejo y no me gusta creo que necesita venirse un poquito arriba el árbol es bastante especial muchos troncos todos tienen movimiento no tiene heridas gruesas de haber hecho una sustitución muy grande entonces creo que puede salir una pieza cuanto menos interesante de este material un Prunus majalep yo creo que este árbol ha salido de aquí si mal no recuerdo hace muchos años el tronco principal se ha secado entero y solo ha quedado del tronco pequeño así que nos toca rompernos un poco la cabeza para intentar sacar algo de calidad de aquí yo creo que tendrá más que ver en el trasplante lo conseguiremos en el trasplante porque inclinándolo cambiando el ángulo de plantado eliminando evidentemente toda esa parte gruesa yo creo que sacaremos algo mucho más pequeño pero bastante potente y con calidad un fagiña de hecho bueno son tres fagiñas tres tristes fagiñas este es un árbol bastante guapo lleva ya bastantes años en formación las cortezas son muy buenas la conicidad es muy buena y es una conicidad conseguida a base de cultivo lo normal es que no hagan estos movimientos y estas conicidades de por sí falta completar el lateral izquierdo el resto del árbol está bastante formado bastante denso y bastante saludable yo creo que es una pieza a tener en cuenta este está en un estadio mucho menor se ha dejado esta rama aquí supongo que con idea de hacer como un doble tronco un padre e hijo el árbol es también muy potente muy buenas cortezas tiene sus partes de movimiento que no sé si consigo enseñaros ahí hace un codo conifica bien aquí también se está intentando construir la continuidad de tronco con calmita pero para hacer un material muy bueno y el más grandote un árbol ya muy acabado un árbol que para mí ya se pasa un poquito de bonsai árbol muy potente labios de cicatrización ya muy sellados cortezas muy buenas y una formación bastante avanzada o muy avanzada entonces un árbol que que bueno para un jardín creo que puede ser espectacular vamos a ver la parte de abajo han venido cuatro higueritas que ya hemos pasado por el taller para reducir y conseguir rebrotaciones y hacer árboles pequeños árboles para que acabo de fastidiar un higo de unos 22 centímetros de altura para hacer chewing o incluso showing con ellas material bastante chulo en esta especie que nos solemos tener y y a un precio que creo que va a salir muy atractivo esta es la más grandota de todas y bueno ahora están un poquito desmochadas porque como os digo acabo de meterle un buen viajuco para para hacerlas más pequeñitas esto es un hito un plantón de hito que se ha ido doblando se han ido abriendo charis y se ha ido formando un árbol ya un poquito grandote pero que necesita seguir trabajándose esto es un cercis silicoastrum árbol del amor un múltiple tronco tiene cuatro o cinco tronquitos por ahí que que pasaremos ya a taller a formar y hacer cositas con él por aquí tenemos un bog un bog bastante guapo fijaos las las maderas y el movimiento que tiene es bastante chulo está sin formar pero bueno podemos podemos divertirnos un ratito con él esta es una rastrera necesita un necesita un toque el el arranque es bonito esta curva también lo es todas las maderas son planas y ha estado formada si os fijáis tiene alambre pero necesita una recolocación eliminar bastante verde yo creo que si queremos hacer un bunyín pues necesitaremos abrir espacios descubrir estas partes que son muy chulas y se quedan tapadas y y hacer un árbol bunyín bonito el verde es de calidad y creo que vale la pena bueno ahí tenemos dos olmitos chinos de estos comerciales y un par de plantones de hito que ya no os enseño vamos a la mesa supletoria venga vamos a empezar por este lado que tenemos cinco kiyoime cinco artes le hemos metido una repelada hoy que se ha cagado la culebra porque nos interesa hacer árbol vienen siempre muy cabezones muy densos pero con la densidad muy lejos y hoy hemos empezado a podar para intentar hacer árboles pues más proporcionados hacer escobas hacerlos de calidad pero hacerlos más proporcionados hay cinco este está chulo pequeñito gordito es de los guapos que más tenemos por aquí un par de tejos que ya hemos estado limpiando y podando son tejos de cultivo pero las características son buenas tienen ya maderita muchos años de cultivo que se puede ver en las distintas aperturas de los charis este ya está medio lo hemos medio diseñado primera rama segunda bueno ya venían medio diseñados pero bueno le hemos hecho una poda ya para continuar este es muy guapo joder si os fijáis parecen casi llamador y las maderas son muy muy viejas y y las venas bien marcadas están a huevo para para formarlos yo creo que valen mucho la pena esto es un brezo si no me equivoco es una arbórea de flor blanca que bueno aquí en mi vivero suelen ser menos habituales y y es un árbol pequeñito mira esto son 22 o sea podemos hacerla incluso más pequeña de 22 tronco grueso esta vuelta está chula creo que puede dar un xoín muy guapo evónimus un evónimus un bonetero eh buena base buen tronco eh un árbol que por el precio al que va a salir yo creo que va a dar una buena pieza yo creo que que va a ser interesante habíamos tenido una hermanita de estas una serrata tipo estilo escoba son árboles bastante viejos vienen de de Japón si no me equivoco están bien formados esta necesita una limpieza pero pero bueno creo que es un un xoín bastante bueno igual que este fijaos que piracanta no llega al palmo tronco grueso movimiento rama aquí esta con esta epa que estoy desenfocado eh con esta formaremos la primera rama segunda traseras tenemos todo pero un árbol potente está en maceta aunque la maceta no sé si llegáis a apreciarlo aquí tiene una pequeña grieta bueno aquí hay tres celcovitas nire ya no sé si enseñarolas porque las conocéis todos la típica celcova de 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 siempre bueno son tres piracanta neagari de raíces expuestas de estas tuvimos alguna también en el en el pasado bueno un árbol eso para hacer un un showin si estos son 22 la podemos dejar mucho más pequeña y podemos hacer un showin bastante chulo esto es un chanomel es especiosa un un membrillero japonés de raíces expuestas creo que bastante guapo me planteé cortar esta rama al final no la corté no lo sé no tengo que pensar porque así el movimiento va atrás y vuelve adelante puede quedar graciosita hay un par de palmatums sobre roca árbol ya bastante bien adaptado pena que la piedra sea blanca pero bueno creo que son interesantes cuanto menos este tiene más movimiento todavía necesitan crecer y adaptarse bien pero bueno eso también va a hacer que el precio sea menor hay árboles por todos los lados venga os enseño estos también esto es un pino silvestris es un pino muy chulo la base me recuerda un poco a un estilo de pino japonés que así con las raíces neagari fijaos la vuelta y la curva que hace ahí y ya empezamos a tener una formación bastante avanzada esto es un carataebus que ha salido de aquí el tronco es muy potente la base es muy potente lo hemos estado formando en la escuela se ha querido hacer un árbol un poquito más largo se podría hacer más bajo y más compacto o hacerlo más elevado eso ya a gusto del consumidor pero bueno las características son muy buenas tiene sus partes de madera las ramas ya empiezan a estar bien situadas la conicidad es muy buena yo creo que quedará un muy buen ejemplar y esto es un olmo menor un ulmus minor un árbol muy potiente tiene unos 45 centímetros de base las cortezas son muy buenas la formación empieza a estar bastante bien a tener una buena estructura todavía hay que cerrar el corte de atrás pero fijaos como ya va cogiendo conicidad y yo creo que dará un buen ejemplar en esta especie con el doble tronco que le da un toque pues creo que va a quedar bastante chulo y acabamos con este estante pino silvestris las maderas son muy buenas las cortezas también lo son un árbol bastante viejo o muy viejo tengo que investigar la maceta porque creo que es buena tengo que echarle un ojo ha llegado muy del sur entonces viene un poquito ahora todavía creciendo es un poco raro pero bueno se ve vigoroso se ve fuerte a ver como acaba el año necesita aún ganar bastante densidad pero bueno puede ser un árbol interesante Carpinus coreana un árbol pues un chuin no sé si bajarlo un poco más la altura quizás pero bueno la base es potente el tronco es potente las ramas están bien seleccionadas bien situadas a pesar de que por ejemplo esta necesita engrosar un poco el corte trasero no es demasiado grande y queda muy bien oculto en la parte de atrás además tiene ramas alrededor que nos va a ayudar a cicatrizar yo creo que es un árbol de mucha mucha calidad de mucha calidad también esto un oxycedrus el bueno muchos lo conocen como el rígida español lo acabo de limpiar con las pinzas que esto pincha 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 mucho acabo de hacer una limpieza acabo de hacer una poda siempre intentando a ver si consigo enseñaros dejar estas yemitas traseras para conseguir más densidad estaba muy despeluchado tenía brotas muy largos pero fijaos base buena maderas de calidad la avena que se ve tiene buen movimiento la conicidad es brutal incluso aquí arriba fijaos el tirabuzón que hace está bien estructurado bien diseñado yo creo que es un árbol espectacular en una especie casi que no una especie que apenas se ve yo creo que puedo contar con los dedos de las manos los que he visto en mi vida y así de este tamaño esta calidad y con estas características puf muy poquitos esto es un tejito un señor tejito esto es una gominola lleva muchos muchos años ya está muy denso muy formado le acabo de meter una pequeña poda pero necesita limpieza alambre y una y una buena formación porque el material vale mucho 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 la pena otros dos estos son tanukis que hice yo hace no sé como unos 15 16 17 años llegué a tener unos 50 tanukis de estos o más de 50 al final un día se me calentó el cable y los cambié todos de hecho los cambié todos por un bog y bueno han venido algunos de vuelta por aquí ya han estado ya se han ido han ido dando tumbos y estos son de los últimos este árbol es muy bueno la madera sobre la que se trabajó evidentemente era de tejo es muy buena en una madera muy vieja y si hoy he abierto un poquito más el shari para conseguir que vaya creciendo más hacia la madera se acabe de adaptar mejor aunque ya está bastante aceptable el adaptado simplemente se separó ahí un poquito de de la madera aquí aquí un poquito casi nada y está muy estructurado las ramas las ramas ya son gruesas lleva peor digo pues eso 15, 16, 17 años todas las maderas son de muchísima calidad y evidentemente esto si fuese un tejo de verdad pues el precio sería otro este otro ha estado por aquí flaco el chico argentino que viene a echar una mano y a estar por aquí conmigo en el vivero y ha empezado a modelar también fijaos el adaptado ven en el frente el adaptado es bastante o muy bueno bastante bueno vamos a decir hasta arriba de todo mira aún se ve ahí un tornillo y y la madera también de muchísima calidad tiene unos detalles brutales nada falta acabar de alambrar acabar de formar la copa y creo que va a quedar un árbol pues de unos treinta y pocos centímetros pero con unos detalles increíbles para los que queramos un buen tejo y no queramos que hipotecarnos para conseguirlo y nada creo que esto ha sido todo no no ha sido todo os voy a enseñar alguna cosa más mira de uno de nuestros colaboradores han llegado carpinus coreana tronquitos bastante majos tronquitos de cultivo han llegado palmatum se han llegado carpinus laxiflora también troncos gordos lo que pasa es que estos árboles el problema es que a pesar de no ser muy caros porque son bastante baratos están en macetones muy grandes y el envío se encarece bastante entonces bueno el año que viene trasplantaremos pasaremos a maceta pequeña empezaremos estamos empezando ya con la formación y sacaremos buen material de aquí porque fijaos las bases son muy buenas las conicidades también hay cositas interesantes y de nuestro huerto ya hemos traído algún árbol de nuestro huerto en concreto hemos traído un par de majaleps y un par de betulus este es uno de los majaleps tronco grueso tiene movimiento son árboles de unos 12 14 añitos en suelo a pesar de no ser muy grandes sí que ya empiezan a ser viejos este es uno de los betulus este también me está reventando ahora por todos los lados las yemas le metí una poda la semana pasada y ha reaccionado como una bestia y este es el otro majalep entonces bueno el vivero siempre está en movimiento y nada os iremos enseñando más cositas aunque ahora con el verano pues sabéis que estamos siempre menos activos pero bueno nos vemos pronto chavales 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 Gracias.